Voy a entrar en el cuarto de camada, herman, si es que se entera Eh, me voy a bokear, herman No puedo hacer nada, tío ¿Dónde está? ¿Qué cojo? Se me dice que no puedo hacer nada Que iba a entrar en tu cuarto, herman No entres, sin mi permiso, herman Ahora nos quedamos aquí en cerrada, tío No puedo hacer nada Quisame, quisame A ver, dime cambio de aquí Si pasa algo Una mierda Es que chame que no me hemos quedado aquí encerrado ¡Qué caso gordo! Pero si por ahí, cabezca más la fiesta toda Y la skin que yo está abusando, what the fuck Si me han pudo al mateo No puede salir Pero escúchame que me han quitado mi skin Te lo mereces, herman ¿Pero qué dices? ¿Por qué está bloqueado? ¿Van a bloquear la skin del modo historia? ¿Qué coño, tío? Pon una misión a ver si se quita o qué Me voy a ver Una dama y recompensa Dios de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora de estas mates? ¿Por qué ahora de el otro? ¿De los eventos? ¿Raro? Voy para allá No puedo hacer nada A ver si se quita Esperemos Debería Y este ha cambiado la tienda Hay que quitar la puta ¿Por qué me la quitan? No sé Le caen mal Pero si no es roné Yo un poco de por de carne Obteniendo datos de la red A ver Quería No se pueden difícil No se pueden normal No se pueden fácil Esa no se puede No hacemos ninguna de esas Yo que sé Pon otra que sé Pon otro busque de eso después ¿Otro busque el mes? Sabe que mi hermano no puede dar ni F*** bro Esa no es no hay ningún Si había otro ¿Dónde está? No me sale ahora No me sale ahora Que el otro que había Vio desde ti O no sé ¿Qué pongo entonces? No hay de eso ¿Qué hora es ella? No fue No doy media No doy media No doy media Sí No doy media No doy media